Necesitado Necesitado Me encuentro Señor Ayúdame a ver Yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor En mi piel Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Mi Cristo Es lo que pido de ti Dame la fuerza Para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Mi Cristo Mañana quizás No vendrá Ayúdame a ver Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Tú ya viviste Que entre los hombres Tú sabes Tú sabes Mi Dios Que hoy Está peor Es mucho dolor Hay mucho egoísmo Y mucha mamá Y mucha mamá Señor Señor Pues mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Un día a la vez Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Dame las fuerzas Para vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Gracias.